Porque el tema que vamos a tocar ahora es realmente de un nivel de profundidad y también de acusación social como no se ha visto en mucho tiempo. Este año postularon muchas películas al premio Oscar por el mejor documental, pero hay uno que destacó entre todas las audiencias donde esto ha sido exhibido, que se llama ¿Cómo sobrevivir a la plaga? Y trata cómo toda la gente afectada por el mal del SIDA, que nosotros acá en este programa entendemos que es simplemente un conjunto de enfermedades que solo ha sido utilizado con un puro nombre para tener solo un tipo de medicamento, se tuvieron que unir al darse cuenta de que los gobiernos no tenían un plan de acción para mejorar el apuro de nuevos medicamentos, por ejemplo, o por otro lado también de qué eran las consecuencias del proceso de evolución de esta enfermedad y cómo lo podían ir interceptando para salvar vidas. Demoraron años, esta agrupación salvaje, feroz, que levantó la voz y que presentó sus propios personales proyectos sobre cómo debiera tratarse esta enfermedad es de lo que habla este documental. Atención, porque vamos a ver varios segmentos de esta tremenda obra cinematográfica. El primero, sí señor, es como le dicen al gobierno, háganse cargo, porque lo hemos tenido que hacer nosotros y esta es nuestra propuesta. Hay una estrategia global para tratar de lidar con AIDS en los Estados Unidos. Y así, en el bus de Bethesda, decidimos escribir una agenda de tratamiento, porque nadie estaba lidando con toda la mapa de AIDS, toda la constelación de infección oportunista, las diferencias de investigación, las poblaciones de desigualdades, el hecho de que las enfermedades y las drogas se pueden ser diferentes en esas poblaciones. ¿Cómo se encontrarían? Estaban incluso siendo estudiados. Yo me gustaría decir que la razón por que no me 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 no me. Porque por 9 años ahora, la lideración de este país ha logrado con un plan de acción. Ellos han logrado con un plan de acción. Ellos han logrado con un plan de research, un national research agenda. La gente con AIDS y sus advocas finalmente han hecho esto para ellos. Este es el plan. Este es el plan que estamos presentando. Necesitamos nuestra gobierno a leer este plan. Necesitamos a trabajar con nosotros. Si quieren cambiar un poco, hablaremos con ellos. Pero quiero que ellos lo adoptan. Quiero que ellos lo comienzan. Quiero que ellos salgan nuestras vidas. Gracias. Tan completo, maravilloso y revolucionario era el plan que los enfermos de CIA presentaron que varios doctores lo acogieron. Dijeron, wow, realmente esta es la metodología a seguir con los enfermos de este terrible mal. Sin embargo, el gobierno no lo acogió y pasaron años para que los tomara en cuenta. Entonces, de hecho, del extracto que vamos a ver, les dicen, Estados Unidos ha fracasado para crear un plan de acción e investigación. La gente con SIDA, los que vimos en pantalla, y sus defensores, lo han hecho por ello. No hizo la pega al gobierno. Ellos presentaron los mejores niveles de información, documentos de evolución respecto a cómo tratar a alguien que sufre este mal. ¿Y eso por qué no hacen nada? ¿Es porque grupos de conservadores que son dueños de la farmacéutica o grupos de conservadores que están en el Congreso no les interesa meterse en ese tema? Porque no les conviene todo eso. Por el negocio. Por darle el gusto a los conservadores. Pero es que el negocio sería bueno. Sería bueno el negocio que el gobierno se hiciera cargo de la terapia, de la triterapia, y que el gobierno compara los medicamentos y los entregara, el Estado, digamos. Bueno, todas esas evoluciones fueron parte que se lograron a lo que demuestra este documental de personas que impulsaron el aceleramiento de los procesos de cómo tratar a la enferma de SIDA. Pero, aunque usted no lo crea, en realidad yo creo que a esta altura sí lo cree, uno de los máximos instituciones que detuvo el avance para tratar el SIDA fue la Iglesia Católica. Porque ellos decían, repartan condones a todo, digamos, lo que pueden ser proclives a contraer esta enfermedad. Repártanlo, enséñenle cómo se usa, cómo se coloca, en caso de que se rompe, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos no pudieron salir con esta educación ni estos panfletos en la calle. Todo lo que estamos viendo son imágenes de los años 80 porque la Iglesia Católica se interpuso con ellos y les dijo, ustedes están enfermos antes que decida, antes de que estén enfermos en la cabeza. Por favor, veamos ese extracto que también se hace cargo de esta tremenda pieza cinematográfica. Mira. La Iglesia Católica se interpuso con los hombres de 44 en Nueva York y una half-dozen de otras ciudades, surpassando la homicidia y todas las otras enfermedades. Yet, Roman Catholic bishops se encuentran en esta semana a publicamente oposar el uso de condoms de las condiciones de los condoms de la Iglesia. De la Iglesia Católica, Nueva York City Health Commissioner Stephen Joseph dice... Este sería un desastre de la Iglesia de la Iglesia. Este sería un desastre de la Iglesia de la Iglesia, probablemente en la Iglesia de la Iglesia, probablemente en la Iglesia de la Iglesia, probablemente en la Iglesia, probablemente en la Iglesia, probablemente en la Iglesia de la Iglesia. Los conservadores católicos dicen que no solo la muerte física, sino que la muerte espiritual es un problema aquí. Como el archbishop de Nueva York, John Cardinal O'Connor, dice... Hay otros sacerdotes como los jesuitas, por ejemplo, u otros que recomiendan el uso, y de manera pública, el uso del preservativo, del condom. Por lo tanto, no es el que está hablando, no habla por la Iglesia católica, él habla por él y los que lo siguen. Pero la Iglesia es más que él. Y insisto, hay muchos sacerdotes en distintas partes del mundo que recomiendan el uso del condom. Absolutamente, pero siendo que esa era, de alguna manera, la versión oficial de la parada de discursos frente a esto, y repito lo que dice en este caso el arzobispo, exclusivamente como dice Felipe de Nueva York, el uso de preservativos es inmoral en una sociedad pluralista o en cualquier otra sociedad. Pero eso es como ignorancia también, o sea, de verdad, yo siento que... Y lleva a más, de verdad, de verdad, estos discursos de líderes religiosos, de gente que tiene la capacidad de entregar un mensaje a mucha gente, y que además de entregárselo a mucha gente, mucha gente que lo sigue, y que lógicamente que si lo dice él, es real. Por lo tanto, hay un grupo muy grande de gente que sí siente que en realidad es inmoral. Entonces tú, y eso viene, obviamente, tú transmitir ese mensaje a tus hijos, y que no va a ir creando educación sexual, no va a ir creando de ningún tipo, o sea, no dirís para que no quede embarazada. Pero te demuestra un nivel de ignorancia brutal, porque todos sabemos que además el uso del preservativo va a ayudar las políticas públicas en materia de salud. Lógico, pero obvio. Y la Iglesia Católica, en distintas partes, insisto, y no por ser majadero, está de acuerdo porque tiene que ver también con eso, con un tema de salud pública. Entonces, estos discursos, digamos las cosas como son, son de la boca para afuera, porque al final la gente termina viendo esto y se ríe. Ahora, lo que dice la Maca es cierto, hay ciertos sectores que de alguna manera justifican su conservadurismo extremo en argumentos como estos. Pero claramente estos discursos están quedando cada vez más aislados, porque la realidad te indica otra cosa. La velocidad de la vida va a otro lado. Acuérdense que lo que estamos viendo son imágenes recopiladas del trabajo que hicieron estos grupos defensores, digamos, de los enfermos del SIDA de los años 80. Y lo que estamos viendo son todos los problemas que tuvieron para imponer el proyecto que el gobierno ni el grupo de médicos hizo, y que finalmente lo que hoy día se establece, que han erradicado prácticamente una gran cantidad de porcentajes de enfermos del SIDA, gracias a ese informe y que este documental da cuenta de ello. No solo en la iglesia tuvieron, digamos, un gran enemigo, donde fueron cuestionados moralmente, sino en los candidatos para aquel entonces y el reelecto Butch, cierto padre, senior, donde le preguntan sobre el tema del SIDA. Hay mucha gente afuera mientras estamos dando este debate público, cadena nacional, en aquel entonces en Norteamérica, y esta es la opinión de George Butch, padre, cuando le preguntan sobre qué va a ser si es que sale electo respecto a los enfermos del SIDA. Debe pasar. No sé cuál es peor. The first of three debates among the major candidates for president of the United States, sponsored by the Commission on Presidential Debates. Mr. President, yesterday tens of thousands of people paraded past the White House to demonstrate their concern about the disease AIDS. A celebrated member of your commission, Magic Johnson, quit saying that there was too much inaction. Where is this widespread feeling coming from that your administration is not doing enough about AIDS? I can't tell you where it's coming from, but I am very much concerned about AIDS, and I believe that we've got the best researchers in the world out there at NIH working the problem. It's one of the few diseases where behavior matters. And I once called on somebody, well, change your behavior. If the behavior you're using prone to cause AIDS, change the behavior. The next thing I know, one of these act-up groups is out saying, Bush ought to change his behavior. You can't talk about it rationally. Como que hinchan por hinchar. O sea, te piden que ya no tirí. O sea, ya como que suena absurdo. Tu instinto más precario que viene de toda la vida, no, no lo puedes tener tampoco. O sea, ya es como no hagas nada. Y además que es falso, cortito, porque obviamente lo a que él se refiere está hablando como a una minoría homosexual, promiscua, que es obviamente un cliché que no corresponde al total de los enfermos de SIDA. Hay personas que solo... Ni aunque así fuera, Salpa, ni aunque así fuera, por supuesto. Pero además, el discurso de ellos solo se afirma en eso. Era absurdo. Digamos, solamente para decir... Solo a ellos les pasa esto. Es como, viejo, tú te lo buscaste. Casi dicen, te lo merecen. Cuando ellos no han hecho la pega de entregar un servicio de contención para la enfermedad, que el documental, como digo, lo insisto, más generalmente, explica que ellos tuvieron que hacerlo. Ahora, el que existe. Hay que recordar que él perdió después la elección con síntomas. Pero acuérdate que acá se prohibían los comerciales de los preservativos. Sí, por supuesto. Y los comerciales sobre el SIDA y de prevención y de sexo. Cuando trataron de repartirlo en la televisión. Pero pasaba dos de cuatro. El 50% de la televisión abierta prohibía ese tipo de comerciales. Y fíjate, ¿y saben por qué los prohibían? Los prohibían porque pensaban que sí. Porque no, porque son conservadores. Escúchame, pero peor aún. Yo una vez escuché decir que si se le ofrece una solución, se van a sentir con permiso para seguir haciendo esto que está mal. No está mal. Es su elección. Y ¿saben qué? ¿Por qué estoy hablando? No está mal y punto nomás. Pero ellos, obviamente, si hay una enfermedad que está dando vueltas y que ataca, digamos, a ciertos grupos, más que a los demás, fijo, el condón era una solución. Sin embargo, lo paran. Los que pagan las campañas, ellos están en contra de eso. Por supuesto. Entonces, no van a dejar que el que le pagan, el que recibe la plata, salga probándolo porque si no le quitan la plata. Pero fíjate que este documental que recorre la historia de cómo ellos crean esta fórmula de contingencia, de cómo tratar a una enfermedad decida, comienza a subir, digamos, en una escala de desesperación y frustración hasta que llegan a una farmacéutica, que era lo que por aquel entonces habían descubierto una de las pastillas que mejor podían contener este mal y no la querían sacar al mercado. Y ellos esperan y pasan dos años y comienza a morirse la gente y van a conducir. Policiela, me estoy muriendo. Y es porque tú decides que no quieres sacar la pastilla del mercado porque estás esperando que se vendan las otras que están antes, que son más malas. Por favor, parte del documental también. ¡Qué maldito! No está, es una mierda. Mira cómo los confrontan. La muerte se quedó aumentada. La muerte se quedó aumentada. So Peter, where are we going? We're going to be going to the headquarters of Daiichi Pharmaceutical Companies of Japan. This is their U.S. headquarters. And we're blockading their offices because they have a drug that's important both to AIDS activists and to cancer activists, specifically breast cancer, that they've been dragging their feet on for over two years now. We're here basically to demand that you start to develop this drug as potentially a life-saving therapy for people to breast cancer. We can take a drug from your test tube to the market in under two years if you work with us. And we will pave the way for you with the Food and Drug Administration. But this total reluctance on your part is going to get you nowhere. It'll end up killing us, all right? See this dark mark on my forehead? That's Kaposi's sarcoma. It's going to spread. It's going to kill me. You're coming to my funeral because you're the man fucking responsible. You are my murderer in your shirt and tie. Oh, qué fuerte. Es que claramente... El remedio no solo servía para los enfermos de CIA, sino para el cáncer de mamas, que es uno de los más populares, obviamente. Bueno, finalmente, todo el movimiento que estas personas crearon, siendo que ese remedio estaba detenido durante dos años y iba a permanecer así durante un par más, lograron sacarlo seis meses más tarde. No solo eso, sino que lograron crear el plan de contingencia que actualmente se lleva a cabo en el Servicio de Salud Pública en Norteamérica para tratar a las personas, erradicando una gran cantidad de enfermos de CIA y despejando las camas de los hospitales y clínicas de las personas que simplemente se tenían que esperar hasta morir en esos lugares. Oye, pero finalmente la reflexión y la conclusión que llegan dicen, lo logramos. Pero para lograrlo tuvieron que morir muchas personas en el camino. Notable, emocionante. Nuevamente un negocio, ¿ah? Todo plata. Por supuesto. O sea, en el fondo el poder... Tenían que acabar lo anterior antes de sacar una nueva solución que era mejor. No puede creer, o sea, como sabemos que manipulan los virus, que hemos hablado acá también varias veces, que tiran un virus teniendo ya la cura. O sea, ¿cómo vamos a creer que eso no existe, que no está, que no lo han trabajado? No tiene el negocio, y como hemos hablado acá, cuando ya todos los enfermos se medican o automedican, el gran negocio actual es medicar a las personas que están sanas, provocando las enfermedades que a veces creen y ni siquiera tienen. Por favor, este es el triunfo de este documental y de las personas que lucharon contra la farmacéutica y por supuesto con un trato social digno de parte del gobierno. Mira, escucha, notable, emocionante, a morir. Mira. Activistas crearon un sistema que pudieron hacer todo lo rápido, mejor, más ethicamente y más efectivamente. They forced people to put together the right clinical trials where you have the patient in mind and you weren't cutting corners. Of course, the big breakthrough was combination therapy because monotherapy was clearly not the way to go. The activists proposed to study design, industry used it. It got the drug approved in six months. The dying was stopping with triple drug combination. y si necesitamos tu análisis clínico solo a estos hospitales que estaban no llenando como ellos llenando con gente con HIV ese break-through que pensamos en 88 o 89 si trabajamos rápido lo que sucedió pero no hasta 96 y así a lot de personas murieron quizás si Reagan hubiera empezado poner dinero en AIDS un poco antes no serían muertos los mataron es impresionante los mataron y él dice lo logramos pero con tanta demora que muchas personas murieron en el camino sin embargo hoy menos personas mueren de esta enfermedad gracias a el movimiento que hicieron a todas las participaciones activas que emplazaron no solamente a su país sino también a las farmacéuticas una vez más no fue el gobierno el que logró este triunfo ni tampoco las empresas que querían estos remedios sino la gente que reclamó y que iba cayendo la gente que quería vivir y los que cayeron durante el camino un documental notable obviamente cómo sobrevivir a la plaga si usted lo quiere revisar estamos supuestos disponibles en youtube ya que lo han subido gratuitamente los creadores de este documental que postuló al oscar así que ya sabe cómo son las cosas si no nos movemos nosotros nadie se va a mover digamos por todos los afectados muy importante se pasó